La mañana del miércoles 4 de mayo llegaron hasta la mina de la Quebrada de la Plata los ministros del Tribunal Ambiental de Santiago para realizar en terreno la diligencia aprobatoria del importante daño provocado por la minera Esparta Limitada quien está demandada por la Municipalidad de Maipú tras el daño ambiental generado por la explotación ilegal del cobre Y hemos visto la devastación de una acción de una minera que hicimos muchos procesos, fuimos a muchos tribunales, fuimos a la corte, fuimos a las autoridades administrativas, etc. para finalmente establecer lo que nosotros hemos llamado de una vez por todas el Estado de Derecho y por eso estamos muy contentos y conformes con la acción del tribunal en el sentido de que poder constatar y efectivamente que aquí ocurrió una devastación en este ecosistema Para la demanda que se encuentra en trámite en el segundo tribunal ambiental de Santiago la Municipalidad de Maipú ha presentado diversos medios de prueba como testigos, peritos y documentos que buscan la reparación del deterioro provocado al medio ambiente causado por la minera Esparta Limitada sin dejar de mencionar el daño ecológico producido al suelo, la flora y la fauna del lugar Dijimos hace mucho tiempo que aquí se había destruido un patrimonio único ambiental de la región metropolitana, no de Maipú Este es un patrimonio tanto de flora y fauna que es la quebrada de la plata, un lugar poco conocido que nosotros aspiramos a transformarlo en un santuario de la naturaleza Recordemos que producto de esto es como en abril de 2012 el Tribunal Ambiental de Santiago acogió una de las medidas desalojando al personal y a las maquinarias que trabajaban sin permisos pertinentes en la faena con el fin de evitar la prolongación y aumento del daño ambiental causado Ha sido un proceso en el que ha participado la Municipalidad de Maipú con sus abogados y sus testigos y el tribunal le pareció de toda conveniencia hacer una visita personal El tribunal se ha constituido con sus tres integrantes en el lugar para transmitir a la realidad lo que nosotros conocemos de fotografías y de antecedentes aportados por las partes y por los testigos Obviamente el tribunal en base a estos antecedentes está en mejores condiciones de dictar sentencia dentro de un plazo lo más breve posible La realización del peritaje por parte de los ministros del Tribunal Ambiental de Santiago responde a la necesidad imperiosa que el municipio tiene por proteger este lugar de investigación científica y patrimonio natural llamado la Quebrada de la Plata